el padrino les paga bueno que hicimos otro vídeo de la carretera del aeropuerto estamos aquí de san marco como que ahora están de fiesta porque están tirando pólvora y ahorita que hay una competencia 17 un saludo para toda la primera ocasión de san marco y especialmente a don jose orlando martínez que es de aquí este es san marco y aquí está la montaña la que está en las plazas de renderos hay un desfile porque se oye al fondo aquí las rastras que pasan a gran velocidad esta es una de las calles más peligrosas la calle del aeropuerto cuando comenzamos otro vídeo vamos hacia san marcos vamos a irnos por calle vieja aquí están haciendo una construcción de una residencial ya pusieron el muro perimetral la fecha ahora es domingo domingo 17 de febrero del año 2019 domingo 17 de febrero del año 2019 recorriendo las calles de san salvador aquí está en san marco vamos hacia la calle vieja vamos hacia el marco hemos estado toda la mañana pedaleando desde las 6 de la mañana andamos en la calle este es el cerro de san gatito este es el cerro de san gatito Aquí vamos a entrar hacia San Marcos En la punta que baja en la carretera Bienvenido a San Marcos 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 Super pensado andar aquí en bicicleta Ya está ahora con las 12 del mediodía Bienvenido a San Marcos 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 Este es el comercio que hay aquí en las calles Que lleva hacia el municipio Hacia el casco urbano que va desde San Salvador Bienvenido a San Marcos 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 le prometió un buen mazaje el fondo se ve en las otras colonias de San Marcos la iglesia y ahí hay un nuevo centro comercial que se llama El Encuentro bueno San Marcos es como una montaña casi prácticamente en el fondo se ve todas las colonias y por aquí está la alcaldía municipal San Marcos un saludo para el amigo selector José Martínez que es de aquí de esta zona y seguimos ya casi llegando al centro de San Salvador ahora vamos a llegar primero a San Jacinto y aquí era Maxi Despensa familiar de San Marcos y este es el nuevo centro comercial que se llama El Encuentro de San Marcos hay super selecto, Dollar City apoyo de campero, par 2 Trabajo de la Trabajo y este es el taller y el de esta bueno y si gracias por ver este video si te lo haces al canal denle like y compartan los videos en tus redes sociales somos conociendo el salvador hoy en este video recorriendo lo del municipio de san marco, la calle vieja san marco en el día domingo 17 de febrero del año 2019 somos conociendo el salvador y como siempre digo que te harás hasta el próximo video gracias bueno vamos a continuar un pedacito mas bueno cerra hasta el próximo video es un pedacito ¡Suscríbete!